Pedro Parque y Juan Parquero Sol, calor y sendero Pedro Parque y Juan Parquero Sol, calor y sendero De noche mosquito y luna Es del mar, brilla en el mar Lava de tren española Se oye el rumor de la zona Cirilo Dos piratistas Pedro Parque y Juan Parquero Sol, calor y sendero Pedro Parque y Juan Parquero Sol, calor y sendero Mientras la broma se espuma Camina por el sendero Pedro Parque y Juan Parquero Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Alibaba y los cuarenta Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón Alibaba y los cuarenta Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Solo carne de chivo Tenemos para comer Sin pescado y sin pollo Damos nuestro deber Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación A los parqueros de aquí A los de Isabela y Floriana Y a los de Cristobal también Saludos a todos mis panas Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Alibaba y los cuarenta Se fueron para Pinzón A luchar contra las ratas Para su erradicación Para su erradicación Saludos a todos mis panas Y a los de la pata 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video